Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Delfina Eimo, soy licenciada en nutrición, pero también soy educadora en diabetes. Así que la idea de hoy es que veamos un poco lo que es el rol de la alimentación en el tratamiento de la diabetes. Digo un poco porque de nutrición y diabetes podemos estar hablando un día entero. Así que bueno, traté de traerles herramientas más prácticas para que se puedan llevar a casa y las puedan poner en práctica. Bien, como les decía al principio y todos lo repitieron, la alimentación juega un rol muy importante en el tratamiento de la diabetes junto a los otros pilares como la actividad física, la medicación, el tratamiento psicológico y el automonitoreo, formar parte de lo que es el autocuidado. Y les traje esta frase que me llamó mucho la atención, que dice que más del 90% de los cuidados de la diabetes son autocuidados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo voy a saber lo voy a aplicar para controlar mi diabetes. No es el caso aparte de los alimentos, o sea, cuanto más sepan de los alimentos, más van a poder controlar su diabetes. Bien, ¿cuáles son los objetivos del plan de alimentación o de la alimentación en las personas con diabetes? En primer lugar, obtener o mantener un estado saludable, o sea, no es solo la glucemia y lo único que no importa va a ser la glucemia, sino ver cómo está de peso, si está normonutrido, si está bajo peso, si está normo peso, sobrepeso, si tiene bien todos sus requerimientos de proteína, de vitaminas, de minerales. O sea, que no es solo un valor de glucemia lo que vamos a ver a través de la nutrición. Obviamente, controlar los niveles de azúcar en sangre, controlar los niveles de presión arterial, colesterol, triglicéridos, que son grasas que corren por la sangre, evitar hipoglucemias, sobre todo en pacientes insulinizados, que son los que usan insulina, adecuar las comidas a la actividad física y a la dosis de insulina. Y aprender a manejarnos en situaciones especiales como viajes, fiestas, cumpleaños y demás. Bien. Bueno, antes de empezar y meternos llenos a la alimentación, quería recordarles, como dijo la doctora, las personas con diabetes tienen que llevar a cabo una alimentación saludable, no que tienen que llevar o realizar una alimentación especial, sino que tienen que hacer lo que cualquier persona debería hacer. ¿Cómo o qué es una alimentación saludable? Una alimentación saludable es una alimentación que nos nutre y que nos aporta nutrientes. Dependiendo del requerimiento de cada uno, algunos van a necesitar más de un nutriente y otros más de otro nutriente. Los alimentos, todos los alimentos están formados por nutrientes. Nosotros estamos formados por nutrientes. Entonces, ¿cuáles son los tres nutrientes más grandes? Las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Bien. Y como les puse abajo, todos los alimentos son fuente de alguno de esos nutrientes, pero la mayoría son una combinación. No existe un alimento que sea solo proteína o sí, pero son los menos. O sea, la mayoría de los alimentos tienen un poco de proteína, tienen un poco de hidrato de carbono, tienen un poco de grasa. Y metiéndonos de lleno a los hidratos de carbono, porque son los que más influyen en la glucemia de las personas con diabetes, quería traerles esta imagen donde se ve bien dónde encontramos los hidratos de carbono. No sé si logran ver. Y qué cantidad de hidrato de carbono tiene cada uno de los alimentos. En primer lugar está el azúcar, que es 100% hidrato de carbono. El azúcar es un hidrato de carbono. No sé si lo sabían, pero bueno, ahora ya lo saben. Y después, el resto de los alimentos que tienen en más y en menos medidas. La verdura tiene hidrato de carbono, la fruta tiene hidrato de carbono. O sea que lo encontramos en todos los alimentos, excepto lo que es carne, quesos y grasas. Bien. Y ahora les voy a hablar de un concepto muy importante, y no sé si el más importante, en diabetes sobre los alimentos, que es el índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad con la que un alimento aumenta los niveles de azúcar en sangre. Todos los alimentos que nosotros consumimos tienen un índice glucémico. Es decir, la velocidad en la que van a subir el azúcar en sangre. Existen alimentos que tienen un índice glucémico alto, y alimentos con un índice glucémico bajo. Y a mí me gusta hacer esta comparación. No sé si llegan a ver que hay un avión allá donde dice índice glucémico alto. ¿Por qué? Porque los alimentos que tienen índice glucémico alto, quieren decir que viajan en avión. O sea, así como entran al cuerpo, se digieren y pasan a la sangre y viajan en avión. Por ejemplo, el azúcar. Así como uno la come, pum, nos levanta el azúcar en sangre en menos de 15 minutos. Y después existen alimentos con índice glucémico bajo que viajan en bici. Que demoran mucho más tiempo. Le da trabajo llegar hasta la sangre. En el medio hay otros alimentos, que viajan en auto, ponele o en barco. Pero les traje estos dos extremos como para que entiendan el concepto de índice glucémico o velocidad en la que un alimento llega a la sangre. Un ejemplo de índice glucémico alto es el azúcar de mesa. Y uno de índice glucémico bajo es una fruta, una manzana. Ahora bien, una vez que ya entendimos ese concepto de que hay alimentos que llegan más rápido a la sangre que otros, obviamente esa velocidad va a depender de algunos factores por qué un alimento va a llegar más rápido a la sangre que otros. Y los factores son todos estos. De la presencia de fibra alimentaria, que ahora ya vamos a ver lo que es la fibra alimentaria. De el método de preparación y cocción, si como uno prepara y cocina el alimento, influye en qué velocidad llega ese azúcar a la sangre. De la combinación de nutrientes, y esto tiene que ver con la presencia de proteínas y de grasas junto con los hidratos de carbono. Uno, de la maduración y del procesamiento industrial de un montón de alimentos y de cómo vamos a condimentar también. O sea, todos estos factores van a influir en la velocidad que el azúcar que nosotros comemos llega a la sangre. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Ahora sí vamos de la teoría a la práctica. Bien. El primer factor de los que les vengo a hablar es de la presencia de fibra. ¿Qué es la fibra alimentaria? La fibra es un nutriente, tanto como la proteína, el hidrato de carbono y la grasa, pero es un nutriente que no se absorbe en el intestino. Así como lo comemos, lo eliminamos. No pasa la sangre. Entonces, tiene un montón de beneficios esta fibra, que yo la llamo barrera, porque barre. Todo lo que comemos lo barre. ¿Dónde la encontramos? En la avena, en las legumbres, en las frutas, en las verduras, en las harinas de trigo integral, en los cereales integrales, en la piel de las frutas. Ahí no se llega a ver, pero es en lo que es salvado de avena, salvado de trigo. Bien. Y como les decía, lo que hace la fibra es enlentecer la digestión. ¿Por qué? Porque no se absorbe, no pasa la sangre. Entonces, si yo como un hidrato de carbono con fibra, va a demorar más tiempo en el tránsito intestinal, digamos. No es lo mismo tomarme una gaseosa con azúcar que comerme una manzana, que tiene hidrato de carbono y tiene fibra. ¿Sí? Bien. Ah, para ahí. No se vele. Ah, bueno, no importa. Y después, otro de los beneficios que trae también consumir con fibra, que no es dato menor, es que así como arrastra y enlenteza la digestión de los carbohidratos, reduce la absorción también del colesterol y de los triglicéridos. Y además, ayuda a combatir el estreñimiento. Algunos ejemplos de cómo agregar más fibra a nuestros platos. Un plato de fideos al que le sumamos verduras, zapallito, pimiento. ¿Sí? Siempre sumar verduras en almuerzo y en cena. Y también en desayuno y merienda. Yo siempre le digo a mis pacientes, incorporar fibra en desayuno y merienda es igual de importante que comer en almuerzo y cena. O no sé si más importante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, anímense a la tostada, ponerle tomate, ponerle semillas de girasol, semillas de chía, ponerle mandarina, ponerle arándanos, frutos secos. ¿Sí? Sumar fibra. Cuanto más fibra, más lento va a estar el tránsito. ¿Sí? Otro de los factores, ¿se acuerdan? Que influía en la absorción o en la velocidad de ese azúcar hasta llegar a la sangre, era el método de preparación y cocción. Uno de los principales métodos de cocción es que la pasta o los alimentos con almidones tienen que estar al dente. ¿Qué quiere decir al dente? Que genera una cierta resistencia al masticarlo. La palabra al dente viene del término al diente. ¿Sí? Cuando uno cocina mucho tiempo un alimento, todos los gránulos de almidón, por ejemplo, de la pasta o del arroz o de la papa, se empiezan a disolver. Entonces, como que estamos generando una digestión en el hervor. Entonces, no, eso dejémoselo al estómago. Todo lo que sea almidonado, al dente. Y lo otro es también la subdivisión. Por ejemplo, si vamos a consumir papa, que sea la papa entera y con cáscara y como viene la naturaleza, ¿por qué la vamos a pisar y procesar? Ahí la palabra misma te lo dice, ya estamos procesando el alimento y estamos acelerando el tiempo de la digestión. Entonces, en vez de comer un puré de papa, comer la papa entera con cáscara. Lo mismo con el jugo de naranja, que me preguntan muchas veces. O me dicen, yo como frutas, sí, pero me tomo un jugo de tres naranjas. No. Esto es, al consumir el jugo de naranja, le estamos sacando la fibra. Entonces, lo ideal sería comer la naranja entera. Otro de los métodos de preparación y cocción es la refrigeración de alimentos. Cuando uno cocina también todo lo que es arroz, fideos, papa, al cocinarlo, enfriarlo en la heladera y volverlo a consumir, se produce lo que se le llama gelatinización. Esta gelatinización genera más resistencia a la hora de digerirse, demora más tiempo, llega más lento el azúcar en sangre. Ejemplos de consumir alimentos gelatinizados, digamos, sería un timbal de arroz con verduras frío. Ahora en verano por ahí es más fácil, ¿no? Bien, las preguntas las vamos a hacer todas al final, así no se distiende todo. Ensaladas frías, consumir el fideo en ensaladas frías, sí, con tomates cherry, zanahoria y la papa también. Cocinarla, dejarla enfriar y después consumirla. Se recomienda por lo menos entre 16 y 24 o 23 horas para que se produza ese almidón resistente. Bien, y el otro es la deshidratación, ¿sí? ¿Qué es la deshidratación? La misma palabra te lo dice, o sea, un alimento se le saca el agua. Cuando un alimento está deshidratado, es más fácil de digerirse. ¿Por qué? Porque cuando un alimento no está deshidratado, esas moléculas de agua están unidas a otros nutrientes. Entonces, cuando uno deshidrata, por eso, ¿viste? Cuando uno toca la tostada, se deshace. Bueno, cuanto más deshidratado, más rápido llega, viaja en avión. Entonces, para que viaje en bicicleta, consumamos el pan fresco. En este caso, si es integral, mejor porque tiene fibra, ¿sí? Bien, otro ejemplo de deshidratación, por ejemplo, son las pasas de fruta. Pasa de uva, pasa de ciruela, pasa de cualquier fruta deshidratada, tiene una concentración de azúcar mucho mejor que, mucho mayor, perdón, que consumir la fruta entera. Bien, otro de los factores es la combinación de nutrientes. Y acá es muy importante la presencia de proteínas y de grasas, ¿sí? Porque es muy importante que cuando consumamos hidrato de carbono haya proteínas y grasas, porque retardan la evacuación gástrica. Es como que están en el estómago, si uno consume o va solo por la ruta, llega más rápido. En cambio, si hay un camión o si de frente viene otro, es como que tiene que pensar un poco más o demora en llegar al destino. Entonces, en el estómago es lo mismo. Primero va a pasar un poco de hidrato, después va a pasar un poco de proteína, después va a pasar un poco de grasa, ¿sí? Entonces, ¿cómo sumamos proteína o grasa? Por ejemplo, un desayuno que tiene el café con leche, banana y frutilla, que son la fuente de hidrato de carbono, tiene un poco de granola, y arriba le puse pasta de maní, que sería la fuente de grasa, y frutos secos, que también es fuente de grasa. Después, en el segundo ejemplo, hay una tostada con huevo, el huevo sería la proteína, la yema del huevo también tiene un poco de grasa, y la palta sería esa grasa que va a hacer que viaje más lento el hidrato de carbono. Y en el último, suma un poco de nueces y queso, que el queso sería la proteína, y las nueces, la grasa saludable, que hacen que al consumirlos juntos, llegue más lento el hidrato a la sangre. Otros ejemplos también de grasa saludables pueden ser las semillas, semillas de girasol, semillas de chía, semillas de lino, el coco rallado, no es porque me gusta decorar la tostada, pero es fuente de grasa, entonces llega más lento. Bien. Y después les traje algunos ejemplos, como les decía, en desayuno y merienda, que por ahí capaz en almuerzo y cena es más fácil, porque sumamos la ensalada y listo, pero en desayuno y merienda uno está acostumbrado a algo rápido, la galletita, el pan, por más que sea de pan integral, está bueno que le sumemos otras cosas. La primera también traje las tostadas de arroz, que por ahí muchos me dicen, no, en diabetes la tostada de arroz no, en realidad no, porque tiene un índice glucémico muy alto, pero bueno, vamos a bajárselo. ¿Cómo se lo bajamos? Con fruta, coco rallado, almendras. La fruta, consumirla con pasta de maní, semillas, hace que llegue mucho más lento que consumir una banana sola, y además nos da mucha más saciedad. Entonces matamos dos pájaros un tiro. Bien. Opción salada, pan integral con queso y tomate, esto de acá es un chía pudin, se le llama, se prepara con yogur, semillas de chía, banana, arándanos y coco. Entonces ahí la banana ni se entera, que tiene que llegar a la sangre, o se entera, pero retarda. Y después tenemos la tostada con huevo, que el huevo sería la proteína, y la fruta, la pera con cáscara. ¿Sí? Y ejemplos de almuerzo y cena. El primero traje una opción vegetariana, porque puede ser que haya vegetarianos. La proteína sería el tofu, igual lo pueden comer la gente que come carne también. Tofu salteado con brócoli, con tomate, huevo, y el hidrato de carbono sería el arroz con la lenteja y la ensalada. Y el otro ejemplo es batata al horno, que está con la piel, porque es la piel donde más fibra hay. El huevo y el atún sería la proteína, y las verduras la fibra. Bien, el otro factor también que influye en esta velocidad que un alimento llegue a la sangre, es la maduración. Me gusta mucho esta foto de la banana, donde vemos cómo, qué pasa dentro de la banana a medida que va madurando. Vean que en la punta, donde está verde, ahí está el almidón resistente. El almidón resistente es un tipo de fibra, es el almidón que hace y que cuesta trabajo digerir. Después, a medida que va madurando, van aumentando los niveles de azúcar simple y bajan los de almidón. Entonces, nosotros qué tenemos que buscar es consumir la fruta de la mitad para allá. Y si está un poco madura, bueno, le sumamos otra cosa, o alguna proteína, o alguna grasa, para bajar ese índice glucémico. Bien, después, otro factor que acá, bueno, podríamos estar hablando un montón de días y todavía sigo descubriendo alimentos, que cuando son sometidos a un proceso, se le puede agregar azúcar para su conservación. Por ejemplo, el café instantáneo tiene azúcar. Salsas de tomate tienen azúcar. Entonces, siempre lean las etiquetas. Y acá les traje un ejemplo que uno piensa, bueno, los cereales, los copos de maíz sin azúcar, no tienen azúcar y los puedo consumir. Bien, tienen un índice glucémico altísimo. ¿Por qué? Porque están hechos a base de maíz. Ese maíz se cocina, se lo hace un puré, se le pone azúcar y se lo vuelve a tostar. O sea, está ultra procesado, ultra procesado quiere decir que tiene más de un proceso. Entonces, recontra, sube el azúcar en sangre. ¿Cómo lo podemos reemplazar? Avena o cualquier cereal, o prefiero que, no sé, haga un bizcocholo casero antes de los copos de maíz. Y si es lo único que hay, bueno, copos de maíz, fruta, coco rallado, semillas, le suman obstáculos en el camino. Bien, otro de los ejemplos es el puré instantáneo. El puré instantáneo es papa que está cocida y deshidratada, o sea, ultra procesado. Cuanto más procesado está un alimento, menos almidón tiene, más rápido sube el azúcar en sangre. Entonces, en vez de comer, yo sé que por ahí uno no tiene tiempo y demás, pero son pequeños cambios que uno va haciendo y obviamente impacta de otra forma en el organismo y en la glucemia en este caso. Entonces, en vez del puré de papa instantáneo, la papa así como viene de la naturaleza, con cáscara, es lo mejor. Bien, y otro de los factores era el de los condimentos, ¿sí? Usar condimentos ácidos en lenteza de la digestión. Entonces, va a seguir trabajando ese tráfico que queremos que sea lento, ¿no? Entonces, agregar vinagre, limón, eso es mostaza en grano, ¿sí? Animarse a condimentar un poco más y disminuir el consumo de sal. Además de que va a ser mejor para nuestra presión, lo que hace la sal es, en el estómago existen enzimas, las enzimas son proteínas que digieren el alimento. Entonces, a más cantidad de sal, esas enzimas actúan más rápido. Entonces, tratemos de evitar que actúen rápido, ¿sí? Entonces, menos sal, más condimentos ácidos. Bien, todos esos factores, ahora les traje un ejemplo de cómo podemos armar un día teniendo en cuenta todos esos factores, ¿sí? Además de tener en cuenta todos esos factores, se debe tener en cuenta la distribución de los hidratos de carbono, ¿sí? No es lo mismo, si una persona tiene que comer en un día 150 gramos de hidratos de carbono, no es lo mismo que los coma todo en una comida, a que coma un poco en una comida, un poco en la otra y un poco en la otra, ¿sí? Y le traje cuatro ejemplos para que vean cómo se aplican todos esos factores de los que venimos hablando, ¿sí? Por ejemplo, el desayuno tenemos el yogur con la almendra, que es la grasa saludable, la fruta del arándano, que tiene fibra, y la granula sin azúcar, ¿sí? Después, en el almuerzo, fíjense que tenemos arroz frío, ¿sí? Almidón frío, choclo frío, proteína, que es huevo con pollo, y verdura. Después tenemos un ejemplo de merienda, que sería el pan fresco con queso y fruta, y la cena es batata al horno con el huevo y el atún y la verdura. Bien, así que bueno, el secreto está en aprender a combinar los alimentos y seleccionar las personas adecuadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, súper completo, qué colorida que estaba toda esa paleta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por ahí había quedado, me parece que alguien había levantado la mano, quería hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia, y yo quería consultar, porque siempre creí algo que me dijeron, que, no sé si es algo incorrecto que pregunto, pero bueno. Que entre un vaso de cerveza y una factura, es preferible elegir la factura. Sí, depende de dónde lo miremos. El alcohol no tiene azúcar, pero hay que tener cuidado porque genera hipoglucemia. Entonces el exceso de alcohol, capaz que no te sube, pero te la baja y te la puede bajar muy mal. O sea que hay que consumir, o sea, si vos me vas a elegir entre una y la otra, no te digo ninguna, pero si vas a consumirlas, con moderación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy linda charla. La verdad que hemos aprendido, vinimos a aprender hoy, para educarnos y para después llevarnos este mensaje afuera. Así que súper agradecidos de tenerte acá. De nada. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un fuerte aplauso para ellas, muchas gracias. Si querés, ahí se lo dejamos a los chicos. Gracias. 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 Gracias.